Prométeme que nunca me vas a dejar. Vamos a escaparnos y vivir la vida que juntos nos merecemos. ¡Yo no lo voy a permitir! No me gusta verte con ellos. Michelle de Andrade. Te metes en mi vida cuando no te perteneces. Orlando Delgado. Que no salga vivo. Para estos amantes desesperados, ni la muerte podrá detenerlos. Profanos de su tumba. Cumbres Borrascosas. Estreno domingo 7, 525 PM Este, 225 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!